Virgen de Guadalupe, Madre del Cielo Eres la flor más bella del anaguá De nuevo aquí nos tienes, oh Virgen pura Don se llamas hermosa junto a tu altar Has bajado del cielo, oh luz bendita Tomas la piel morena para brillar A un indiesito humilde te apareciste En el cerrito hermoso del Tepecchá Venimos ofrecerte nuestra alegría Consuela nuestras almas con tu mirar Oh Morenita linda, Virgen amada Cúbrenos con tu manto lleno de paz Virgen inmaculada, oh flor bendita Le heredas tu perfume al pecador Con tu amor de madre cual fuente pura De dulce olor ardiente grandón de Dios Con tus ojitos tiernos miras al hombre Por su fatiga inmensa te caminas Eres nuestro consuelo, madre adorada Rosa de nuestra patria y de nuestro hogar Venimos ofrecerte nuestra alegría Consuela nuestras almas con tu mirar Oh Morenita linda, Virgen amada Cúbrenos con tu manto lleno de paz Virgen inmaculada, oh flor bendita Le heredas tu perfume al pecador Con tu amor de madre cual fuente pura De dulce olor ardiente grandón de Dios Con tus ojitos tiernos Con tus ojitos tiernos miras al hombre Por su fatiga inmensa te caminas Con tus ojitos tiernos miras alucinar Eres nuestro consuelo, madre adorada Rosa de nuestra patria y de nuestro hogar Venimos ofrecerte nuestra alegría Venimos ofrecerte nuestra alegría Consuela nuestras almas con tu mirar Oh Morenita linda, Virgen amada Cúbrenos con tu manto lleno de paz Oh Morenita linda, Virgen amada Cúbrenos con tu manto lleno de paz Cúbrenos con tu manto lleno de paz Con tu manto lleno de paz